En el día de la fecha estamos organizando la inauguración del programa de Sin Potreros No Hay 10, que es un programa que plantea el movimiento Evita que hace dos meses que estamos en Generar Las Heras. Es un programa de inclusión para todos los chicos del barrio que puedan acercarse y sumarse a esta propuesta y que puedan participar en una jornada deportiva. Se suponen en gran número hoy por lo que se pudo ver. Sí, en gran número se sumaron los chicos. Organizamos hoy a partir de las 18 horas un torneo de fútbol en donde vinieron chicos de diferentes barrios y organizaron un partido mixto. Y bueno, vamos a cerrar la jornada con una olla popular en la que se van a sumar todas las familias de la comunidad herense. Bueno, ¿qué se hizo acá? ¿Se cortó el pasto? ¿Se pusieron las redes? ¿También los arcos o los arcos ya estaban? No, no, los arcos ya estaban. Se cortó el pasto, se emprolijó el terreno, se pintaron los arcos y bueno, eso conjunta, sí, las redes, se colocaron las redes en los arcos conjuntamente con los compañeros que se están sumando día a día al movimiento. Julia, ¿la idea es hacer esto en algún otro terreno, en algún otro lugar? Sí, la idea es llevar, digamos, esta escuelita a varios barrios a los que podamos, digamos, encontrar dentro de cada barrio y llevar una escuelita de fútbol y hacer una cuestión, digamos, de esta potrero no hay 10 en cada barrio o en algunos barrios. Bueno, ¿la idea es dar una escuelita en este lugar ahora en los próximos días? Sí, la idea es dar una escuelita todos los jueves a partir de las 18 horas se va a dar una escuelita de fútbol, mixo. Bueno, lindo proyecto, esperemos que se pueda cumplir, ¿no? Sí, esperemos que sí, esperemos que se pueda cumplir acá y en otros barrios también. Y más ahora en vacaciones que los clubes tienen descanso, ¿no? Claro, ahora que los clubes tienen descanso, los chicos se pueden acercar, también va a haber una merienda los jueves, vamos a hacer escuelita de fútbol y merienda. Bueno, ¿y cómo viene el movimiento teniendo en cuenta que hace pocos meses que se formó, que se juntaron? Sí, nos iniciamos hace dos meses, cada vez se va integrando más gente, eso está bueno, estamos haciendo un buen equipo de trabajo, que eso es lo que más nos interesa. Y bueno, también tenemos el merendero en el Barrio Federal, todos los sábados a partir de las 7, ahora por el calor. El merendero sigue firme, ¿no? Sí, el merendero del Barrio Federal todos los sábados sigue firme, ya después los jueves acá a la canchita. Bueno, ¿proyectos para lo que viene? ¿Qué hay en carpeta? Y estamos con el proyecto de la escuelita, el proyecto del merendero, y tenemos pensado abrir otros merenderos, y bueno, hacer un trabajo social, un trabajo de terreno, ayudar a todo el pueblo y la comunidad herense, y toda la gente que necesita un apoyo social, que pueda contar con nuestra ayuda. La gente que se quiera sumar, ¿dónde lo tiene que hacer? La gente que se quiera sumar nos puede seguir en Facebook, Movimiento Evita Las Heras, seguirnos en la página y nos puede mandar un mensaje por la página, que nosotros nos contactamos con ellas.